El que me acaba de llegar también, que sería Migny Oud, Medianoche, que también es de Oud. Este es una inspiración de Interlude Amash, que es un perfume también de Nisho, de renombre, mundial. Así que vamos a verlo como nos encontramos. Como siempre voy a hacer lo que es mi primera impresión en esta primera parte del vídeo. Luego lo voy a estar probando durante un día, durante la vida cotidiana de la segunda parte del vídeo. En esta primera parte de la primera impresión veré cómo huele, qué me parece y si me sorprende. Y veré después, si me sorprende mucho más de lo que me puede sorprender en la primera impresión, veré si es más para los usos diarios, por lo que tengo entendido la nota de Oud. Un poquito más de uso, no vamos turno. Vamos a hacer nuestra primera impresión de Oud de Medianoche. Un poquito cerrada la caja. Vamos a hacer lo que es la primera impresión de este, inspiración de Interlude Amash, Oud de Medianoche. Vamos, primera impresión, un poco sobre la vejía, que es la botella. Mira, Oud de Medianoche, mira la botella, qué bacán, qué bonita la botella. Si me alcanza a verla. Tiene la tapa con una corona, se alcanza a divisarla ahí. Vamos a realizar nuestra primera impresión de Oud de Medianoche. Primera impresión. Mira, es bastante intenso, te tengo que decir que la nota de Oud está muy notoriamente. En esta primera impresión, bastante, un poco fresco, pero más intenso, más potente. Bueno, como si fuera un torbellino de nota. Mira, mira, mira. Bastante alumna, te tengo que decir. Muy vibrosa, de este estilo, de ese estilo. Mira, me gusta. Esta primera impresión. Mira, es bastante buena. Y me huele como... Como a humo. Chámalo, como a... Es mi percepción como a humo. Primera vez que huelo como un perfume que huela como a humo. Súper difícil. Contrarle esa similitud. Mira, lo estaré revisando mucho más aún. Lo estaré probando. En la vida cotidiana, este Oud de Medianoche. Es que la inspiración a Interlux de Medianoche. Lo estaré revisando durante la vida cotidiana, durante un día. Las duraciones, las recomendaciones. Qué me parece y qué tal. Y si me sorprende más de lo que me ha sorprendido en esta primera impresión. Así que vamos. Ahora. Mira, lo estuve testeando mucho más en papel y en piel durante ese día. Durante la vida cotidiana, este Oud de Medianoche. Que es la inspiración a Interlux de Mache. Perfume de renombre mundial de Nietzsche. Que este sería como la inspiración. Un creme que lo estuve revisando mucho más. Y quedé bastante sorprendido. De lo que me había sorprendido en la primera impresión. Un perfume bastante intenso. Muy llamar la atención. Muy extremo. Muy potente. Como te decía, este Oud de Medianoche. Tiene una estela bastante sorprendente. Que va como a metros. Si hay gris, si hay viento. Pero yo lo recomiendo para más que nada en espacios. Más que nada abiertos que interiores. Un perfume bastante intenso. Como muy potente. Como que muy... Muy invasivo también. Pero terminando siendo bastante placentero también. ¿Y cómo huele este Oud? Este Oud de Medianoche. Este Oud huele bastante... Como te decía, bastante intenso. Huele como... Muy a lo sensual. Muy a... Como a una noche de pasión también. Como si fuera como un... Como un establo. Como una montonera de caballo. Claramente. Créeme que este es como un Oud muy indiado. Muy a lo indio. De ese estilo. Este es como... Como que huele así como a... Como a piel de cabra. Como sin pulir también. Como un Oud bastante prominente. Y ocasiones donde utilizarlo. Este Oud de Medianoche. Créeme que no es un perfume de... De calor. O de calor extremo. Mucho menos de uso diario tampoco. Un perfume totalmente apto para la noche. Para ocasiones especiales. Para cita romántica. Para discoteca. Para pub. Para lugares exteriores también. No lo veo... Menos para un lugar... Digamos interiores. Digamos de oficina. Imposible. Un perfume de... De hacerse notar. Digamos en espacios abiertos. De parque. En la noche. Digamos de salida nocturna. Un perfume muy sofisticado. Que no tiene nada que envidiarle a ningún otro. En este caso. Un perfume de... También de mirada insinuante. Que es como muy... Muy a lo sensual. Como muy... Un perfume muy atrevio. Y lo que es la duración de este Oud. De Medianoche. Después de haberla visto durante el día. En la vida cotidiana. Como te dije. Durante varias horas. Tengo que decir que está sobre la alta. Tiene una duración bastante degordante. Que ya ronda entre las 8 horas. Y un poquito más. Y tiene una estela. Una estela que... Que es como que va también bastante degordante. Que va a metros avanzando. Mira. Lo que es mi recomendación. De este Oud de Medianoche. De haberla visto en la primera impresión. Que era como bastante intenso. Después de haberlo visto en la segunda impresión. Haberla probado durante un día. Durante varias horas. En la vida cotidiana. Tengo que decir que no es un perfume para todo el mundo. No es un perfume, digamos. Que es un perfume de ciegas tampoco. Te recomiendo que lo pruebes antes de... Antes de, digamos, de comprarlo. De probarlo en piel y en papel. Así que no olvides de comprar este Oud de Medianoche. Que es la interpretación de Interluz de Moache. Aquí en la descripción del video. Encontrarás los enlaces. Que te van a direccionar lo que va a la compra. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!